En Totitlán del Valle existe la leyenda del Cristo Grande. Cuenta la leyenda que la imagen fue dejada por un forastero que pidió a los dueños guardarla, pero este no volvió por ella. Desde ese entonces, comenzaron a presentarse sucesos extraordinarios. Aquel hombre que había pedido tal favor no regresó. En el pueblo no lo vieron y no dejó ningún rastro. El Cristo, que en promedio medía cerca de un metro, comenzó a crecer hasta llegar al tamaño promedio de una persona. Las cruces que han sostenido al santo se encuentran en la misma capilla que los resguarda. La diferencia de tamaños pone en evidencia los centímetros que ha crecido. Y por tercera ocasión, la cruz tuvo que ser cambiada. En esta ocasión, una más grande, fue hecha de caoba. Desde ese entonces hasta nuestros días, la gente acude de visita porque aseguran que concede milagros. Otro sucesos extraordinarios que los creyentes aseguran que han ocurrido es que también ha cambiado su postura y la expresión de su rostro refleja más sufrimiento, dolor y envejecimiento. Algunos lo atribuyen al peso de los pecados del mundo. En la calle Aquiles Cerdán, en la casa marcada con el número 4, se encuentra el señor Grande, quien ha atraído a creyentes y curiosos de todas partes del mundo. Si conoces una leyenda, compártenosla, porque la queremos contar.